Guayo, guaya, guayo, guaya Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con mis sentimientos ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que ajena mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Al saber que te alejas de mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Baila fantasma, baila fantasma Cum, 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 palma Guayo, guaya, guayo, guaya Baila fantasma, baila fantasma Cum, 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 palma Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, no juegues con mis sentimientos ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que te alejas de mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Al saber que te alejas de mis sentimientos Deseo preguntarte qué has hecho en mí Baila fantasma, baila fantasma Baila fantasma, baila fantasma Cum, 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 pa, cum, cam, pa, pa Leslie Records